¡Buenos días! Es una hermosa mañana en todo el continente americano. Es un día donde se siente la alegría de jueves, de vivir y seguir adelante. Y así comenzamos este día con lo nuevo de Juan Antonio y su tema ¡Me gustas tú! ¡Súbelo! ¡Como me gustas! ¡Sí! Me gustas como a la abeja la flor, con esos labios de amor Que me los quiero comer, que me hacen el labio hacer Me encantas y no lo puedo ocultar, te lo voy a confesar Quiero darte mi querer, me tienes loco mujer Pido al cielo ser el dueño de tu amor Así como tú eres dueña de mi corazón Me gustas tú, como me encantas tú, es que me gusta Me gusta todo de ti Me gustas tú, como me encantas tú, es que me gusta Me gusta todo de ti Me gustas, y se derrite mi piel, con tu sonrisa mujer Siento un fuerte cosquilleo cada vez que yo te veo, me encantas Y no lo puedo ocultar, te lo voy a confesar Quiero darte mi quererme, tienes loco mujer Pido al cielo ser el dueño de tu amor Así como tú eres dueña de mi corazón Me gustas tú, como me gustas tú, como me encantas tú, es que me gusta Me gusta todo de ti Me gustas tú, como me gustas tú, como tú me encantas tú, es que me gusta Me gusta todo de ti Y me gustas tú, como me encantas tú, como me gusta tu sonrisa y tu caminar Me gusta todo de ti Me gustas tú, como me gustas tú, como me encantas tú Y quiero que la noche sea de los dos, por tu amor, por tu amor Quédate conmigo, quédate conmigo, como me gustas tú, como me encantas tú, no te preocupes por la luna y las estrellas Que eso yo te lo consigo Como me gustas tú, como me gustas tú, como me gustas tú, como me gustas Como me gustas tú, como me gustas você, como me gustas tú, como me gustas tú, como me gustas tú, es que me pongo nerviosito cuando me rozas tu piel Por eso cuando tú me miras, puedo enloquecer Dame, dame, dame de tu boca, dame de tu piel Anda y date prisa y dame tu querer Como me gusta, como me gusta Luis Feri con ti Mueve lo que mueve lo Mueve tu la chupita Mueve lo que mueve lo Cuando pase por la pista Como me gusta, como me gusta Se fue